El cuerpo de luchador Rafael Antonio Sánchez, conocido popularmente como Jack Veneno, será cremado y sus cenizas esparcidas por todo el Mar Caribe, como mismo pidió el legendario luchador Dominicado. Lo había pedido en vida a sus familiares y esto pues será cumplido porque fue su última petición. Será frente al Parque Eugenio María de Hostos, el lugar donde se realizaba la cartelera de lucha que él encabezó durante tantos años y que se convirtió en todo un ícono, toda una leyenda, un referente a nivel global. Y en la República Dominicana este era prácticamente el toque de queda cuando Jack Veneno encabezaba esas justas deportivas que consistían en la lucha libre. Y quiero compartir con ustedes algunas de las opiniones que han emitido fanáticos, ciudadanos, cómo definen y qué significa para ellos la partida de esta tierra de una leyenda como lo fue Jack Veneno. Veamos. Eso fue un ícono que nosotros tuvimos, nos dio mucha alegría, mucha diversión. La lucha americana, cuando vino aquí Joe Hogan, él le enseñó la forma de hacer lucha aquí y ellos lo copiaron allá y le ha ido muy bien con eso porque aquí venían con el salami, le quitaban el micrófono. ¿Cómo el salami? Y decía, ¿qué? Y esa jocosidad la metieron los americanos allá. Un hombre luchador, un hombre en realidad, un hombre buena gente, sano. Una persona que se dio a conocer aquí en este país como un hombre mundial. Una pena porque realmente estuvo mucho tiempo divirtiendo y dando ejemplos, tanto a la juventud como a nosotros los mayores. Ahora me siento mayor porque en ese tiempo ya estaba una jovencita. Al y como han expresado estos ciudadanos y admiradores, Rafael Antonio Sánchez, alias Jack Veneno, fue un referente en términos positivos y deja un gran legado porque ya venía padeciendo una situación de salud bastante delicada. Tenía un cáncer de pulmón que esto prácticamente acabó con su vida, estuvo recluido en varios centros asistenciales, inclusive en el Instituto Medicado del Cáncer, donde ahí pues se le estaba dando asistencia médica, pero a la final no logró salvar su vida. Lo más importante es que ha dejado este legado en términos positivos, es una partida irremediable, irreparable, que todos nosotros sufrimos y lamentamos y nos unimos al dolor que embarga a la familia de Jack Veneno. El presidente de la República, Luis Sabinader, también ha expresado su pesar, los distintos funcionarios del gobierno y también del sector deporte nacional, porque se nos ha ido una gloria de la lucha libre, Jack Veneno. Paz a su alma y conformidad a los familiares y a todo el pueblo dominicano en este difícil momento por el que atravesamos. ¡Gracias!